...y voladísimo choque disputado en el Viloa Arena entre el Real Madrid y el Vizcaya Viloa Basket... ...que acabó con el triunfo de los blancos por 73 a 75. Los primeros minutos estuvieron marcados por un gran ante Tomic... ...y por un Sergio Rodríguez que además de dar pases como el que hemos visto... ...era capaz de notar dos más unos como este. Gracias a él los blancos reaccionaron. ¿Y de qué manera? En los últimos minutos un parcial brutal de 10 a 0 dejaba medio grogui los bilbaínos. Primero Fischer con este mate. Y luego con esta jugada construida desde la defensa. Primero Dior Fischer tapona un confiado a Alex Mumbrú. Sergio Rodríguez lanza la contra, pase por detrás y Uy se cuelga. Los blancos parecían que tenían el partido muy de cara, 70 a 75. Faltaban pocos minutos.